no tenés que agregar el nodo a ver doble clic para agregar el nodo no sobre la línea ahí ahora botón derecho ahí está y ahora bueno vos fijate una cosita qué pasó como esto ya está transformado en curva no me no me permite transformar el curva de vuelta pero si me permite transformar a línea si voy a línea fíjate qué pasa un clic automáticamente vuelve como estaba lo que yo te decía hacerle un nodo acá doble clic ahora botón derecho fíjate que ahora sí tener la opción curva entonces quiero que hagas ahí un clic y que una me la lleves para un lado si soltá y la otra que me la lleves para el otro para el mismo lado para el mismo lado o sea la flechita está para el mismo lado eso dale además ahí soltá ves un logo ahí ya puedes armar tranquilamente un logo digamos no basado en la estrella ahí le dimos de una manera por ejemplo llevando la flechita para los dos lados tenemos una pancita llevando la flechita para un lado y la otra flechita para el otro lado obtenemos una curva de esa manera tener la posibilidad ahora ahí está le vamos a dar un color diferente un color uniforme a esta flecha a ver cómo no dale qué querés hacer si sí ajá sí sí bueno sí sí es verdad es verdad le haces la cabeza de la persona no bien a ver vamos a ver si sale dale para probar ahí está mira y ahora a ver a ver para ver agarra la misma flechita la misma a ver clic ahí deshace 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 pues vamos a lograr lo mismo cómo hacíamos para deshacer para dejarlo como estaba control cuánto no deshacer para volver a la opción anterior dale hacelo control z control z de vuelta volvelo a intentar vamos a hacer que la cabecita salga redondita agarra la primera dale un poquito más arriba no suelte no no mucho te fuiste mucho dale menos 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 a ver ahí 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 suelta y ahora le damos con la de abajo no no mal ahí está control z de vuelta déjalo como estaba vamos de vuelta yo ahora te voy a explicar cómo ahí dale más dale más dale más un poco más ahí no más bien desde acá de la flechita desde esta de eso de la punta eso para que salga más redondita a ver vamos y ahora para arriba llevalo un poquito para arriba no sueltes todavía un poquito para arriba da a ver ahí ahí está a esta redondita vez o sea vos siempre manejate por eso las flechitas las puntitas de las flechitas son la que te permite en este caso calibrar la forma o fíjate que ahí relativamente tenés como decimos como una persona y después ya empezás a manejar las manos empezó a manejar los pies y ya te transformaste algo y todo gracias al convertir a curva porque ahí es donde para para la imaginación tuya de lo que vos puedas lograr ok bien para darle un color uniforme porque acá tenemos todos colores planos digamos en esta parte pero si yo quiero darle un color uniforme lo que podemos hacer es venir a la parte del tachito de pintura fíjate ahí tenés varias opciones de colores y dentro de esto tenés a ver por ejemplo colores degradados hacemos un clic ahí ajá y ahí tenemos la posibilidad de degradar los colores podemos poner un color lineal o fíjate podemos poner un color acá si hacemos en tipo podemos utilizar un color radial fíjate que ahí te lo va a mostrar hacer un clic en radial clic ahí clic acá te muestra el previo es el color radial o fíjate tenés la otra opción que te aparece ahí color cónico es color cuadrado vamos a utilizar un color radial por ejemplo y fijate otra cosa si vos querés podés cambiar la expectativa de la luz haciendo un clic en un arrastre para arriba le podés dar el ángulo de la luz para arriba para el costado para abajo para donde vos quieras o inclusive hasta ampliar más el relleno si depende de lo que vos quieras hacer fijate acá mira cortó el relleno dice cero verdad empezá a subir el tamaño subilo déjalo apretado clic clic ves mira o bajás o subís mira y ahí lo bajaste todo ves podés grandar o achicar el color digamos del foco de luz degradado una vez que ya te quedó le pones a aceptar bien y ahí automáticamente ya no te quedó un color uniforme te quedó un color digamos forma de digamos radial si estamos hasta acá se va entendiendo si perfecto esa es la cuestión bien vamos a guardar esto quiero que me agarres que me ponga la hoja bien y que me la pongas en el centro de la página a ver cómo hacemos para poner esto en el centro de la página vamos a poner primero quiero que me muestres bien la hoja para que la página se pueda ver todo completita ahí por ejemplo te voy dando una ayudita mientras vas buscando estás trabajando en un 200% yo quiero en este caso que elaburemos que luego que se vea toda la página perfecto ahora quiero que este objeto me los agrupes y que me los pongas en el medio de la página para que no quede ahí porque en este caso lo último si los tres objetos que nosotros tenemos no pero que primero ese es el segundo paso que primer paso mira esto es como yo siempre le digo a los chicos siempre le pongo ejemplos y me dice profe la verdad que con los ejemplos que usted me da lo entiendo más pero es tal cual vos te subís a un remis el remis le dice señor si me lleva el tipo te va a decir dónde y vos te quedas callado me lleva dónde te llevo bueno si no querés que te lleve por favor bajate y andate porque yo tengo que trabajar te va a decir el tipo acá lo mismo si vos core no le seleccionas los objetos no sabe lo que tiene que hacer core por ahí si vos le decís tengo que agrupar tengo que pintar tengo que recortar pero tengo que qué me entendés a qué tengo que agrupar a qué tengo que pintar a qué tengo siempre los tienes que seleccionar siempre los objetos ya están seleccionados selecciona todo ahora sí te quedó uno sin seleccionar vamos de vuelta ah este estaba bien pensé que no te ibas a dar cuenta estaba qué es como para que no se mueva claro estaba bloqueo y si yo quiero desbloquear eso porque lo quiero seleccionar cómo hago bien con botón derecho desbloquear objeto ahora sí quiero que se me seleccione todo perfecto y ahora quiero que lo agrupes bien y ahora quiero que lo pongas sale agruparlo ahí está y ahora quiero que lo pongas a los tres quiero que lo pongas en el medio de la página más para abajo pues le vamos a poner un título más para abajo lo quiero dale más dale más dale más no mucho mucho ahí está perfecto entonces ahora le vamos a poner un título que diga convertir a curva entonces para eso vamos a aprender una nueva herramienta que es la herramienta de texto que es esta herramienta que está aquí ahí está entonces hacemos un clic ahí si no con un solo clic bueno eso es otro digamos de los errores que los chicos cometen cuando van a trabajar con el texto no tienes que hacer un clic y un arrastre porque se te genera un cuadro de texto yo simplemente ve y empiezan todos los líos acordate de otra cosa siempre seleccionar el objeto siempre que quiero hacer algo selecciono clic en la hoja y ya está o sea selecciono la herramienta hago un clic ahí adentro clic clic no tengo que hacer arrastrar listo ya está y ahí ya está titilando el cursor que el cursor es el lugar para poder escribir y ahí escribo el texto y de paso te voy a mostrar algunos efectos como para que quede lindo ahí le pongo convertir a curvas convertir a curvas perfecto y ahora si yo quiero agrandar el tamaño de la letra que lo puedo hacer desde acá porque está el tamaño más grande fijate mira primero seleccionarlo siempre no importa si te equivocaste o lo puso de vuelta ahora lo vemos fijate una cosita cuando vos seleccionas el objeto acordate esto siempre seleccionar y seleccionar el objeto fijate que acá te aparece 24 puntos si yo hago un clic ahí y lo llevo no sé a 36 puntos por ejemplo voy a tener la posibilidad de que el objeto se vea mucho más grande si fíjate voy a llevarlo ahora no sé a 72 72 72 ahí clic ahí está y quedó a 72 y lo pongo ahí ves ahora si yo en este caso digo no quiero agarrar un poco más chico más grande lo puedo hacer desde los nodos desde los cuadros de selección fijate eso más chico más grande eso queda criterio como lo quieras o sea para cambiar la letra si bien quieres cambiar la letra hace un clic acá y ahora tenés la posibilidad de Arial haces un clic y vas haciendo un clic nada más y vas viendo acá tenés un pequeño previo que eso ya será como mira que linda dice esa está buena esa letra clic ahí si sería como que ah no no sea demasiado grande la letra tipo gran oferta gram no hoy gran oferta no entonces ah si digamos ahí al medio perfecto entonces ahí ya tenemos el tipo de letra inclusive mirá que interesante que sabiendo porque esta es una letra plana mirá si vos a esto le querés dar un efecto tipo una pequeña sombra o sea eso para que no quede claro no quede como una especie de relieve contorno sombra bueno a esto te invito que lo clones seleccioná y lo vas a clonar vamos a ver cómo hacemos para clonarlo bien pregunta por qué no se clonó no la señor remisero me lleva dónde no sé bueno es lo mismo ahora cómo hago esto esta segunda quiero que lo pongas en un color bien clarito el color que quieras pero clarito bueno por qué no y ahora te invito que esta letra la lleves arriba apenita de la que está en el fondo o sea dale llévala para arriba pero no la tapes eh para eso no mucho agarra un zoom agarra un zoom agarra un zoom ahí un poco más ahí ahí ahora agarra la herramienta de selección ahí y ahora lleva la letra A más o menos ya te digo agarra la letra A bueno la R lo mismo dale subí subí yo te digo como lo quiero no sueltes eh ahí ahí no mucho mucho te fuiste mucho ahí y un poquito a tu derecha a tu derecha ahí suelta ese es tu izquierda pero no importa me gustó igual eh no 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 bueno bueno un poco más no más abajo un poco más abajo no ahí suelta listo bien vamos a darle ahora mirá lo normal y vas a ver que tiene un efecto tipo sombrita ves mirá es otra cosa parece hasta como una letra tipo 3D o no si está buena e inclusive si querés hacer algo más poderoso todavía cloná la letra blanca la letra blanca seleccioná bueno cloná en definitiva la que corresponda bien clonaste como clonás seleccionás como clonás control D ahí está no sé que estabas apretando pero bueno ahí está bueno ahora necesito que esta letra la lleves a a ver hacia adelante de la página quiero que quede adelante de todo a ver no 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 zoom necesito zoom ¿está adelante o no? empecemos ahí bueno a ver subi manda zoom vamos a mandar zoom ahí un poquito más de zoom ahí bueno agarra la letra negra llévala ahí arriba de la blanca quiero ver si ahí no va quiero ver si está abajo a ver solta no ves que no está adelante quiero que esa negra pase adelante de todo como hacíamos bueno pues pero pues no 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 Gracias.